Pienso al despertar Que es un día ingrato Y voy a llorar Casi todo el rato El aire se perfuma de pensión Voy a tener un día marrón Día de bruma en mi corazón En mi corazón Se presenta mal Hoy el panorama Me voy a ropar Dentro de mi cama Me clava la amargura Su aguijón Voy a tener un día marrón Día de bruma en mi corazón En mi corazón Un día tanto de pronto Sin una razón No es gris ni negro Es solo marrón El día en que se te pega Al cuerpo del caos No es gris ni negro Es solo marrón Es solo marrón No es gris ni negro Solo marrón Pienso al despertar que es un día ingrato y voy a llorar casi todo el rato. Crece como espuma mi obsesión, voy a tener un día marrón. Un día tonto de pronto sin una razón, no es gris ni negro, es solo marrón. El día en que se te pega el cuerpo el camisón, no es gris ni negro, es solo marrón, es solo marrón. No es gris ni negro, es solo marrón. No es gris ni negro, es solo marrón. No es gris ni negro, es solo marrón. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quedarte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Por ti, Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida apagándola después Hay que vida tan oscura, sin tu amor no vivir Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sofrir más Pienso al despertar Que es un día ingrato Y voy a llorar Casi todo el rato El aire se perfuma de presión Voy a tener un día marrón Día de bruma En mi corazón En mi corazón En mi corazón Se presenta mal Hoy en mi corazón Me voy a ropar Dentro de mi cama Me clava la amargura Su aguijón Voy a tener Un día marrón Día de bruma En mi corazón En mi corazón En mi corazón Un día tanto de pronto sin una razón No es gris ni negro, es solo marrón Es solo marrón Es solo marrón No es gris ni negro Solo marrón Solo marrón No, 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 no. No, 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 no. Un día tanto de pronto sin una razón No es gris ni negro, es solo marrón 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 Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quedarte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quedarte Para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Que me hizo quererte Para hacerme sufrir más Que me hizo quererte Porque Dios me hizo quererte Y si ya no puedo verte Pienso al despertar Que es un día ingrato Que voy a llorar Casi todo el rato El aire se perfuma de pensión Voy a tener un día marrón Día de bruma en mi corazón En mi corazón Se presenta mal Hoy el panorama Me voy a ropar Dentro de mi cama Me clava la amargura Su aguijón Voy a tener un día marrón Día de bruma En mi corazón En mi corazón Un día tanto de pronto Sin una razón No es gris ni negro Es solo marrón El día en que se te pega Al cuerpo el caos No es gris ni negro Es solo marrón Es solo marrón No es gris ni negro Solo marrón Solo marrón Que es un día ingrato Y voy a llorar Casi todo el rato Crece como espuma Mi obsesión Voy a tener un día marrón Día de bruma En mi corazón En mi corazón Un día tanto de pronto Sin una razón No es gris ni negro Es solo marrón El día en que se te pega Al cuerpo el caos No es gris ni negro Es solo marrón Es solo marrón No es gris ni negro Solo marrón No es gris ni negro No es gris ni negro No es gris ni negro Es solo marrón No es gris ni negro Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quedarte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no vivir Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Pienso al despertar Que es un día ingrato Y voy a llorar casi todo el rato El aire se perfuma de pensión Voy a tener un día marrón Día de bruma en mi corazón En mi corazón Se presenta mal Hoy el panorama Me voy a ropar Dentro de mi cama Me clava la amargura Su aguijón Voy a tener Un día marrón Día de bruma En mi corazón En mi corazón En mi corazón Un día tanto de pronto Sin una razón No es gris ni negro Es solo marrón El día en que sal te pega Al cuerpo del cañón No es gris ni negro Es solo marrón Es solo marrón No es gris ni negro Solo marrón Solo marrón Pienso al despertar Que es un día ingrato Y voy a llorar Casi todo el rato Crece como espuma Mi obsesión Voy a tener Un día marrón Día de bruma En mi corazón En mi corazón Un día tonto de pronto Sin una razón No es gris ni negro Es solo marrón Es solo marrón El día en que se te pega Al cuerpo del cañón No es gris ni negro Es solo marrón Es solo marrón No es gris ni negro No es gris ni negro Solo marrón No es gris ni negro No es gris ni negro Es solo marrón No es gris ni negro No es gris ni negro ¡Suscríbete al canal! Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quedarte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quedarte para hacerme sufrir más Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Gracias.